Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bien, vamos a ver una pregunta porque me preguntó si nos he subido a una clase antes de empezar. Y quiero revisar. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Martes 21. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, estaba revisando exactamente cuál era la del martes. Sí, sí, sí está. Está subida. De hecho, lo que hace falta que me acabo de fijar es la pizarra de la clase del miércoles en realidad. Acabo de fijarme que no está subida. Ahorita en un par de clics ya la subí. Porque ya la tenía lista. Solo fue que no la subí. Entonces ahí está la pizarra. Pero la clase, sí, ahí está. Ok. Bien, entonces para esta semana tenemos la prueba, ¿verdad? Tenemos que ponernos de acuerdo con, o bueno, básicamente definir las directrices de la prueba entre hoy y mañana para que esté todo claro. Y lo segundo sería que el contenido de la prueba es hasta lo que veamos este miércoles, que es prácticamente un tema más. Hoy vamos a terminar la parte de cuantificadores aneados. Y el siguiente tema, que son reglas de inferencia, culmina el contenido de la prueba 2. Entonces, esos son los detalles iniciales que había que decir. Ah, y que los resultados de la prueba 1 van a estar listos antes de que ustedes realicen la prueba 2. No tengo exactamente en qué día van a estar la totalidad, pero sí la van a poder ver antes de la prueba 2. Bien, entonces empecemos. Ok, hoy vamos a estar platicando sobre cuantificadores aneados. Y pues vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a ver unos cuantos ejemplos. De proposiciones de predicados con dos variables cuantificadas. Vamos a examinar si son verdaderas o falsas. Y vamos a estudiar cómo hacer negaciones de cuantificaciones aneadas. Y pues básicamente ese es el, todo el contenido de que nos hacía falta. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a hacer este. Considere Q de X coma Y. Que sea la proposición o el predicado, mejor dicho. X más Y igual cero. Y pues entonces se nos pregunta cuál es el valor de verdad de. Para todo X existe un Y. Tal que Q de X coma Y. 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 O sea, este Y es como otra proposición. No una conjunción. Y. Existe X. Tal que para todo Y. Q de X coma Y. Pues vamos a examinar esas dos proposiciones y de forma inicial. Entonces vamos a ver. Vamos a resolver. La primera proposición de las que está. De estas dos que tenemos que evaluar. Es para todo X existe Y. Tal que Q de X coma Y. O sea, estamos diciendo. Ah, por cierto, faltaría algo aquí. Dominio. Dos reales para las dos. Y. Entonces. Aquí estamos diciendo que para todo número real X. Existe un número real Y. Tal que. X más Y es igual a cero. Entonces. Esto quiere decir que. Esto va a ser cierto. Si. Sin importar qué valor de X yo escoja. Yo puedo encontrar un valor de Y. Tal que me cumpla esto. Y. Pues estamos bastante claros de qué valor sería. Sería. El opuesto. Eh. De X. O sea. El. Eh. Negativo X. ¿Verdad? Y. Entonces. ¿Cómo vamos a comprobar de que esto es verdadero? Bueno. Vamos a decir. Que. Sea X. Un número real. Y. Nosotros lo que queremos es. O lo que tenemos que hacer es. Dar un Y. Que me cumpla esto. Obviamente. Lo. Nuestro instinto de álgebra. Nos dice que si yo tengo que X más Y. Es igual a cero. Entonces. X sería igual a menos Y. Perdón. Y sería igual a menos X. Por simple despeje. Pero saber. Hacia quién despejar. Es parte del problema aquí. Entonces. Sea X. Un número real. Ahora. Tomando Y. Igual a menos X. Podemos ver que. X más Y. Es igual a cero. Por lo que es verdadera. Por lo que es verdadera. ¿Quién es verdadera? La proposición que está arriba. Ahora. Un detalle importante. Para que. Podamos dar este paso. Por lo que es verdadera. Es que. El X que estamos tomando. Está dentro. Está dentro del dominio. Está dentro del dominio. Si aquí por ejemplo. El dominio de X. Fuesen los reales. Los reales. Los reales positivos. O bueno. Sean los reales para X. Pero para Y. Fuesen solo los reales positivos. Entonces. Esto ya sería falso. Porque. Si yo me doy un X. Que sea negativo. El Y. Que me cumple. Esto de acá arriba. No está en el dominio. Que yo quiero. Que son los reales positivos. Si yo me doy un X positivo. El Y. Tiene que estar en los negativos. Por lo tanto. Aunque si va a cumplir esto. No está en el dominio de interés. Por lo tanto. La. Proposición sería falsa. Así que. Es importante tener. Claro. Cuál es el dominio. Porque eso puede afectar. O no. La conclusión. En este caso. Les digo. Con el hecho de cambiar. Que el dominio para Y. Fuesen reales positivos. Pasa de ser verdadera. A ser falsa. Bien. Entonces. Ya tenemos este. Ahora veamos la otra. Que dice. Existe Y. Tal que para todo X. Q de X coma Y. Entonces. Aquí estamos diciendo. Que hay un. Número real Y. Tal que. No importa el valor de X. Que nosotros demos. X más Y. Va a dar cero. Un breve análisis. A partir de instinto. Nos da la teoría. De que esto es falso. Porque. Si yo me tomo. Un valor. Específico. No va a ser cierto. Que no importa. Con que yo lo sume. El resultado de a cero. Entonces. En el planteamiento del enunciado. No estaba al revés. Ah bueno. Sí. Sí. Está al revés. Aunque. Pero es más interesante ese que puso ahorita. Sí, sí, es que creo que aquí Ría de hecho me equivoqué. Pero técnicamente son proposiciones equivalentes, debido a que no afectaba tanto el hecho de qué elemento fuese el que existía, si era X o era Y. Tienes razón, hay un error, aunque serían equivalentes, vale la pena decir. Pero examinemos este caso, como lo escribí aquí. Para ver que el orden de los cuantificadores realmente importa. ¿Sí? Entonces, tenemos la teoría de que es falso. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Ahí está la parte interesante. Nosotros tenemos que, para comprobar que una existencia es falsa, porque otra cosa interesante es que, no sé si llegué a mencionar la última clase, pero es que a pesar de que aquí tenemos cuantificaciones, es como que este cuantificador aplica a toda esta proposición o a todo este predicado. Entonces, este es un predicado porque aquí hay un cuantificador con respecto a la variable X, pero la variable Y no tiene cuantificación, así que queda libre. Es como si usted hace un, si ya llevo cálculo, si usted hace un integral, de hecho, cálculo 2, si usted hace un integral de una función de dos variables, si la integral es definida y la hace respecto a X, le va a quedar una función de Y. O sea, esto. Si usted hace un integral definida con respecto a X, de una función en dos variables, lo que le va a quedar es una función de Y. Lo mismo sucede aquí. Si usted aplica un cuantificador con respecto a la variable X para un predicado que tiene dos variables, pues lo que le va a quedar es un predicado solamente en la otra variable. Lo mismo sucede aquí. Entonces, si yo quiero comprobar de que esta existencia es falsa, yo tengo que comprobar que para todos los valores de Y, yo puedo encontrar un X para el cual no va a cumplir. Para hacer este análisis, lo que hay que hacer es revisar la tabla que estudiamos la última clase. Entonces, vamos a ver, si quiero comprobar de que para todo Y voy a fallar, entonces, empiezo diciendo, sea Y un número real. Y lo que quiero comprobar es que voy a encontrar un valor para el cual esto no se va a cumplir. ¿Ok? Y pues, bueno, ¿Cuál podría tomar? Como este Y puede ser cualquier cosa, simple y sencillamente voy a tomar Y más 1. O para que sea incluso más, más elaborado, voy a tomar 1 menos Y. O sea, X tomando X igual a 1 menos Y. ¿Ok? ¿Y de dónde se le despeje? Bueno, eso ya es un poquito más interesante, de hecho, porque si yo coloco, por ejemplo, si es Y un número real, si tomo X igual a 2, por ejemplo, pues técnicamente la argumentación no está del todo fundamentada, porque es posible que este Y que me estoy tomando pueda ser igual a menos 2. Y en ese caso, la suma sí sería 0. Entonces, no puedo colocar aquí solamente un valor particular, porque dentro de todas las posibilidades que estoy permitiendo al decir que va a ser un número real, pues, está la posibilidad de que estoy eligiendo un número aquí, de tal forma que sí haya un término para el que se cumpla. Entonces, aunque tiene sentido, la justificación no es lo suficientemente sólida, porque es como que usted vea un muro en el cual vea que uno de los ladrillos de la parte de abajo está rajado. Usted no va a ir a apoyarse con toda seguridad ahí, no va a dejar caer algo o va a reposarse sobre ese muro, porque existe la posibilidad de que se caiga. Entonces, no nos podemos arriesgar a que uno de los valores que nos demos por probar aquí sea exactamente el que va a hacer que esto no se cumpla, pero si yo construyo un X que dependa del Y y aún así haga que esto no se cumpla, ahí sí podría yo garantizar de que no importa el valor que pongamos aquí, el resultado que voy a escribir a continuación va a ser cierto. entonces, sea Y un número real tomando X igual a Y y uno menos Y podemos ver que X más Y es igual a uno menos Y más Y sea igual a uno y esto es distinto de cero. entonces yo he encontrado que sin importar el valor de Y que yo escoja aquí yo puedo encontrar un X para el cual no se cumpla esto. por lo tanto esta por lo tanto la proposición es falsa. Dígame. Los argumentos que siempre se nos construyen para términos de la clase siempre van a ser referidos a temas nada más de mate y aritméticos. Sí, sí, porque me imagino que a veces puede que hay un problema y dependa del conocimiento de uno sobre cierta No, correctos, correctos. Sí, no voy a poner aquí a comprobar un problema o un teorema de cálculo o algo un poco más avanzado porque va a depender del dominio que tengan en esas clases y como no son requisito obligatorio para la clase pues no puedo valerme de eso. Entonces, pero sí, van a ser ejercicios relativamente básicos que dependan de propiedades únicamente que sea suficiente el estudio de una clase como 110 matemática 1 o precálculo ese tipo de propiedades sí es el límite hasta donde podríamos abordar en la clase. Está bien. Listo. Entonces, veamos un segundo ejemplo ahora. vamos a revisar este. Aquí creo que voy a escribirlo así. considere R de X coma Y que sea X por Y menor que 0. Entonces, aquí vamos a hacernos el mismo estilo de preguntas. cuál es el valor de verdad de esto. Para todo X existe Y tal que R de X coma Y y el otro el de existe Y tal que para todo X R de X coma Y y vamos a hacer el mismo análisis. El dominio correcto y de hecho el dominio aquí es bastante importante. entonces vamos a dejar como dominio vamos a ver vamos a ver como dominio los reales otra vez. ok entonces al con la primera proposición al decir que para todo X existe un Y tal que X por Y sea menor que 0. Aquí voy a sustituirlo para que sea más fácil verlo. ok entonces al decir esto lo que estamos comunicando es que para todo número X que yo me dé puedo encontrar un valor de Y para el cual X por Y sea menor que 0. De cierto punto de vista pues tiene sentido si yo tomo por ejemplo el 3 puedo multiplicarlo por menos 1 y ya me da menos 3 si yo tengo negativo 17 puedo multiplicarlo por 1 y el resultado daría negativo puede ser puede ser una proposición que podría plantearse pero tal y como está empleada sería falsa y es porque no hay que dejarse llevar con unos cuantos experimentos porque como los dominios son los reales que pasaría si X es igual a 0 si X es igual a 0 la izquierda automáticamente es 0 y va a ser imposible que 0 sea menor que 0 porque son iguales entonces ahí está lo que al inicio parecía tener sentido si somos un poquito cuidadosos podemos observar donde está el fallo porque de hecho si ignoráramos si yo puedo cambiar aquí el dominio a los reales menos el 0 ya la proposición sería verdadera es únicamente el 0 el que está haciendo el problema entonces hay que tener cuidado con esos posibles valores en los cuales haya conflicto en los cuales haya así una un hueco por el cual este para todo pues ya no es para todo porque hay un valor para el que no entonces para comprobarse de que esto es falso que es nuestra teoría simplemente vamos a construirlo a forma de contraejemplo entonces veamos que dado cualquier cualquier número real y pero por y es igual a 0 por lo que 0 por y bueno en simbología aquí quedaría un poco raro porque lo que quiero decir es esto no es menor que 0 o sea la simbología es permitida poner una negación de un menor es permitido solo que queda un poco raro pero podemos decir que es mayor o igual que sabemos que es igual a la negación de esto si es igual entonces es mayor o igual porque está dentro del o entonces así x igual a 0 constituye un contraejemplo y la proposición es falsa importante es aquí tener el fundamento de por qué estamos diciendo esto porque dado cualquier número real y 0 por y es 0 esa es la propiedad del elemento neutro y bueno sería la propiedad absorbente del 0 en sí no el elemento neutro la propiedad absorbente del 0 con respecto a la multiplicación no hace falta justificarlo pero pues saber de que está fundamentado no podemos decir es que esto lo podemos decir porque se cumple para todo hay una justificación detrás y pues en este caso como es tan simple no hace falta decirlo ok dígame solo por esa razón entonces sería falsa y si fueran dos positivos también ya sé que sea mayor que 0 ¿verdad? vamos a hacer la parte de dos positivos si me lo puede repetir ¿cómo le explico? que es la única razón que le hace falta falsa la preposición es multiplicando un 0 por Y correcto sí o sea la cuestión aquí es que cuando nosotros queremos comprobar de que un enunciado de esta forma es falso como empieza con un para todo para demostrar que es falso habría que construir o dar un contraejemplo o sea tendremos que encontrar un valor de todos los que hay para el cual esto no se cumpla y lo que estamos diciendo aquí nosotros es que ese valor que encontramos para el cual lo que está subrayado no se cumple es el 0 ¿cómo lo explico? otro ejemplo no podría ser la multiplicación de dos números positivos pero es que no podríamos tomar un X positivo porque si yo tomo X igual a 1 por ejemplo puede ser cualquiera como esta proposición que está subrayada dice que existe un Y para el cual esto se cumpla pues resulta que para X igual a 1 puedo tomar Y igual a menos 1 o sea el Y no es cualquiera en esta parte subrayada comprendo y lo mismo sucedería con cualquier positivo el detalle aquí estaba en encontrar el punto en el que falla sin darme chances escoger un Y que sí lo cumpla bien entonces examinemos la otra que exista Y tal que para todo X X por Y sea menor que 0 ok creo que aquí sucedería algo muy parecido creo que este sería un ejemplo de una ah no es que no este sería un ejemplo en el cual el intercambio de cuantificadores sería 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 tendría el mismo valor de verdad o sea no afectaría el hecho de que colocáramos el existe antes o después este sería un pequeño ejemplo en el cual se cumple pero pues la regla general es que pues van a tener valores de verdad distintos como podemos observar arriba pero hay casos en los que sí se cumplen y este sería uno porque que estamos diciendo aquí estamos diciendo que hay un valor para el cual no importa que número le multipliquemos el resultado va a ser negativo y pues no lo hay verdad no no hay forma de decir que si nosotros tomamos que podemos encontrar un número el cual no importa que lo multiplique el resultado es negativo pero bueno podemos comprobarlo o simplemente digamos queremos comprobar de que esto no se va a cumplir porque nuestra lógica nos está diciendo de que no va a ser posible entonces para argumentarlo vamos a decir como quiero comprobar de que un cuantificado que empieza con existencial es falso pues tengo que tendría que argumentar que para todos los valores lo subrayado no se va a cumplir note la diferencia entre esto y lo de arriba arriba como era un universal lo que comprobamos era encontrar un valor para el cual lo subrayado no se cumple y aquí y aquí que es existencial y aquí que es existencial estamos encontrando o mejor dicho estamos comprobando para todos que los subrayados no se cumplen entonces esa es la sutil diferencia entre que empiece con universal o empiece con existencial bien bien entonces sea y cualquier número real así tendríamos que empezar para decir que estamos hablando para cualquier número y entonces lo que hay que comprobar es que x de que esto va a ser falso lo subrayado ok si lo repetimos no hay problema y cuando tenemos cuantificador universal y queremos comprobar que es falso lo que hay que hacer es encontrar un valor para el cual lo subrayado sea falso por otro lado cuando empieza con existencial y queremos comprobar que es falso lo que hay que hacer es comprobar que para todos los valores de y lo subrayado es falso bien entonces aquí nos damos cualquier valor de y y así el resultado va a ser válido para todos si me doy un número cualquiera y pues yo quiero comprobar de que esta cuantificación universal es falsa para todo valor y entonces lo que habría que hacer es encontrar un x para el cual esto no se cumpla ok entonces quien podría ser un candidato para el cual esto no se cumpla que el multiplicar x por y no fuese menor que 0 en otras palabras x por y sea mayor o igual que 0 y a ver creo que alguien lo iba a mencionar 0 si 0 es un muy buen valor pero incluso hay uno bastante interesante que vale la pena exacto los dos funcionan el de 0 es el que es el que funcionaría de cajón por decirlo así porque da igual a 0 pero el x igual a y también es interesante y es el que más me gustaba de los de las dos opciones entonces vamos a proceder con ese pero las dos eran válidas entonces tomando x igual a y perdón aquí por mal vemos que x por y resultaría ser igual a y al cuadrado y al cuadrado siempre es un número que es mayor o igual que 0 bueno en sí tomamos x igual a y por porque sabemos esta propiedad de aquí porque si tomáramos x igual a y sabemos que voy a obtener como resultado al hacer esta multiplicación un número mayor o igual que 0 correcto bueno aunque no es exactamente positivo es mayor o igual que 0 porque existe la posibilidad de que este y sea un y sea 0 o existe la posibilidad de que bueno si existe la posibilidad de que el y sea igual a 0 listo entonces bueno tomando x igual a y o x igual 0 se podría llegar a la conclusión de que de que es mayor o igual que 0 y por lo tanto la proposición es falsa vea que prácticamente lo que estamos haciendo aquí es tomando el análisis de de el valor de verdad de proposiciones cuantificadas con solo con una y lo estamos extendiendo a dos porque lo que hacemos al final es tomar esta esta cuantificación de aquí como una cuantificación universal de esto y no estamos diciendo que esta es otra cuantificación pero esta es la cuantificación universal de esto y esta es la cuantificación existencial de esto ahora si yo quiero comprobar que esto está subrayado es verdadero o es falso hay que volver a usar el análisis de veracidad de de cuantificación universal o existencial pero para una una variable o sea que prácticamente estamos haciendo ese análisis dos veces cada vez que nos toca revisar y es importante también tener una especie de intuición de qué es lo que queremos o qué es lo que nosotros creemos a partir del problema una intuición acertada resuelve en la mayoría de los casos los problemas de forma rápida una intuición incorrecta muy probablemente termina desembocando en cuestiones como no estoy del todo convencido de cómo se dio o cómo procedí o no estoy o creo que hay algún caso que se me va esos son síntomas de que la argumentación del valor de verdad de esta proposición probablemente sea incorrecto digo probablemente porque algunas veces podemos llegar a no concluir o no estar satisfecho con nuestra conclusión pero pues sí definitivamente sería un síntoma de revisión de volver a revisar de estudiar de nuevo la idea ver si se puede plantear de forma diferente hasta que uno esté más convencido ok y pues bueno con estos dos ejemplos vamos a ver correcto sí sería como comenzar desde atrás o desde el inicio bien ya aquí hemos estado licenciado solo bueno solo como una pequeña recapacitación entonces en el último ejemplo bastaría con encontrar un solo número para y para el cual cualquier x que se le aplique siempre va a ser menor que cero para comprobar que fuera verdadero si esto fuese una proposición verdadera lo que habría que hacer es encontrar un y y comprobar que con ese y todos los x cumplen esta propiedad está bien muchas gracias listo y bueno ya con respecto de los nervios pues es un tema complicado a veces hay que intentar jugar con el tiempo y y ver si un respiro de dos minutos puede ayudar a liberar esa tensión verdad pero pues también son dos minutos que que uno se pierde verdad pero a veces es necesario pero bueno confiemos en que no va a ocurrir nada de eso y entremos entonces a la última parte de este tópico de cuantificadores que es a la negación de cuantificaciones con o de cuantificadores anidados que realmente no es no es mucho ni es nada nuevo pero que vale la pena verlo una vez para recordarlo entonces para las cuantificaciones simples las que solo eran de un cuantificador habían unas reglas de de morgan para cuantificadores verdad así le llamamos y pues lo que hacíamos era cambiar los los y los cuantificadores y hacer la negación de lo que quedaba y pues aquí es realmente lo mismo ya desde aquí arriba les vengo mencionando de que en sí los cuantificadores anidados no son otra cosa que cuantificaciones en las cuales la primera cuantificación se le está aplicando a una segunda cuantificación entonces realmente hay que seguir las mismas reglas les pongo aquí unos cuantos casos si queremos hacer la negación de para todo x existe y tal que p de x coma y pues esto sería equivalente a si a ver si yo tengo esta cuantificación yo la puedo ver así la negación de voy a poner un corchete aquí afuera la negación de para todo x se cumple que existe y tal que p de x coma y entonces si yo le aplico las reglas que aprendimos para cuantificaciones simples vamos a llamarle las que solo eran una pues esto sería equivalente a existe x tal que la negación de existe x perdón existe y para todo x perdón existe y tal que p de x coma y y pues si le aplico de nuevo ese mismo análisis que aprendimos para negación de cuantificadores cuando solo hay un cuantificador pues esto sería equivalente a existe x tal que para todo y no se cumple p de x coma y y pues la regla con la que se tienen que quedar es con esta la negación de una cuantificación de esta forma pues si se fijan es intercambiar o mejor dicho cambiar por el otro cuantificador si hay un para todo pasa a ser un existencial si hay un cuantificador existencial pasa a ser uno universal y la negación pasa a ser parte del predicado entonces esa es principalmente la regla en negaciones de cuantificadores anidados todos y cada uno de los cuantificadores intercambian su intercambian con el dual podemos llamarlo es decir los universales cambian con los existenciales los existenciales cambian con los universales y la negación pasa a la parte interna que es la del predicado podemos hacer exactamente el mismo análisis o bueno no exactamente el mismo análisis sino un análisis análogo en la palabra correcta cuando lo que tenemos es algo así existe x tal que para todo y p de x coma y entonces esto sería equivalente según la misma el análisis parecido a lo de arriba y pues aplicamos las reglas el cuantificador existencial cambiaría un universal queda la negación de esto perdón aquí es para todo y pues eso último sería equivalente a para todo x existe y tal que la negación de p de x coma y y el resumen la idea es la misma intercambiamos el cuantificador por el otro el existencial o el universal el universal o el existencial y la negación pasa a ser parte de el predicado y si fuese una negación de para todo x y para todo y p de x coma y pues la idea es la misma ya no voy a hacer todo el desarrollo ya aprendimos me parece la idea y pues esto sería existe x y existe y tal que la negación de p de x coma y y al revés sería lo mismo para completar los cuatro casos principales la negación de existe x y existe y tal que p de x coma y sería equivalente a para todo x y para todo y no se cumple p de x coma y ahora el resto sería pues hacer la negación del predicado por ejemplo si tomamos vamos a tomar esta de referencia la primera para todo x existe y tal que q de tal que x más y es igual a cero vamos a negarlo entonces ejemplo uno la negación de para todo x existe y tal que x más y es igual a cero pues esto sería equivalente a que exista un x tal que para todo y x más y bueno si quisiéramos hacerlo en pasos diríamos la negación de x más y igual cero y en el último paso escribiríamos existe x tal que para todo y x más y es distinto de c y pues si el dominio son los reales al igual que arriba podemos ver de que esta proposición sería falsa es va a ser falso que existe un x para el cual sin importar que valor de y le sumen nunca me va a dar cero entonces fíjense fíjense bien voy a ponerlo aquí esto es falso y la original que fue la que hicimos acá arriba fue verdadera lo cual tiene sentido con la 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 noción de negación que aprendimos la negación de algo que es verdadero va a ser algo falso y viceversa aquí para esta otra nosotros dijimos que esto llegamos a la conclusión de que era falso por lo tanto cuando construya la la negación debe de quedarme algo verdadero entonces vamos a ver escribamos esto sería un ejemplo dos la negación de existe y tal que para todo x x más y sea igual a cero esto sería que para todo y exista un x para el cual x más y fuese distinto de cero y pues realmente eso fue exactamente lo que comprobamos aquí que para todo y podemos encontrar un x para el cual x más y sea distinto de cero y aquí les viene el truco yo pude fácilmente comprobar que estas eran verdaderas o mejor dicho pude saber cómo comprobar las cuando tenía la sospecha de que eran falsas para saber cómo comprobar las falsas hay que comprobar que las negaciones son verdaderas ese es el truco ahí porque fíjense qué hicimos para comprobar que esto sea falso pues vamos a ver permítanme copiar esto para no estar moviendo mucho la pantalla voy a copiar esto y lo voy a llevar abajo solo para que lo vean aquí está entonces cómo comprobamos esto de acá arriba comprobamos que para todo y existe un valor de x para el cual ah perdón copiara que no era está aquí arriba ahora sí ahora sí para comprobar de que esta cuantificación era falsa lo que hicimos fue comprobar que para todo y existe un x para el cual x más y es distinto de cero y como la negación es verdadera implica que la original es falsa entonces ese es prácticamente el tip que nosotros debemos de aplicar cuando queremos averiguar si cuantificaciones de anidadas o proposiciones que involucran dos o más cuantificadores tengamos la creencia de que son falsos para comprobarlos lo que tenemos que hacer es construir la negación y comprobar que la negación es verdadera eso nos da un argumento para decir que la original era falsa y esa es principalmente la clave pueden revisarlo con cualquiera de los ejemplos que nos dio falso si construimos por ejemplo la negación de este bien azul y de forma rápida la negación sería existe x tal que para todo y x por y es mayor igual que 0 que mayor igual que 0 sería la negación de esto entonces fíjense que fue lo que hicimos para comprobar de que era falsa entonces nos dimos un x aunque aquí no fue explícito pero nos dimos x igual a 0 encontramos ese x para el cual dado cualquier y esto no es otra cosa que para todo y x por y es mayor igual que 0 eso fue lo que hicimos de hecho aquí está abajo existe x tal que para todo y x por y es mayor igual que 0 eso fue lo que comprobamos y en esta de abajo más de lo mismo aquí es para todo y existe x tal que x por y es mayor igual que 0 entonces revisemos para todo y existe x para el cual x por y es mayor igual que 0 entonces ahí estaba la clave solo que no se los dije al principio porque me interesaba ver el análisis de forma inicial y luego explicárselo de forma sencilla ok entonces y después de hecho ustedes pudieron haberlo notado más o menos en la forma de o en la tabla que hicimos la clase anterior en el cual decía cuando era falsa y resulta que lo que aparecía ahí se parecía mucho a cuando otra que era más o menos parecida era verdadera entonces había una cierta relación ahí que no les dije de forma explícita pero que aquí aparece a partir de estas propiedades de negación entonces la clave es así con eso vamos a cerrar la clase de hoy para comprobar que son verdaderas se hace tal cual tomándola de ahí para comprobar que son falsas mejor construimos la negación y comprobamos la negación ok entonces vamos a quedarnos hasta aquí mañana trabajamos un tema nuevo ya no es reglas de inferencia vamos a tardarnos dos días en revisar eso y pues ese es el último tema de la prueba y por lo demás no sé si hay alguna pregunta así con la negación quedó más claro gracias listo bien entonces no quedamos hasta aquí seguimos trabajando mañana tengan feliz tarde feliz tarde gracias 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 Gracias. 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 Gracias.